¿Me lo compraste? ¿O qué? ¿El boleto? ¡Ay! ¡Me lo compraste! ¿Qué mamá? ¿Qué pasó? Así fue la reacción de esta mamá que recibió como regalo por el Día de las Madres un par de boletos para el concierto de Madonna por medio de TikTok. El usuario José Vera compartió el emotivo video donde se ve a la mujer abrir una bolsa y esta en su interior contenía una caja de chocolates que sus familiares le pidieron que abriera para finalmente encontrarse con los boletos. Hasta el momento, el video cuenta con miles de reacciones en la red social, entre ellas diversos comentarios tales como No abrazo hasta tu mamá, sino a esa adolescente que soñaba ver a Madonna e increíble el impacto de Madonna en diferentes generaciones. Gracias por ver el video.